Vamos a estudiar qué es la integración. Ya estuvimos explicando un poco qué es la derivada, cómo podemos irnos familiarizando con las fórmulas de los formularios, valga la redundancia, y poco a poco poder ir dejando los formularios atrás y poder hacerlo prácticamente mentalmente. Ahora vamos a ver lo que es la integración. La integración es la operación opuesta a derivar. Si la operación opuesta a sumar es restar, la operación opuesta a multiplicar es dividir, la operación opuesta de la potencia es la raíz, entonces podemos decir que la operación opuesta a derivar va a ser integrar. No, 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 esto no es igual. Esto no es igual, simplemente es como la operación opuesta. Esa es la operación opuesta de cada una de ellas. Lo que hacíamos en la derivada era, por ejemplo, en un espacio así, era dividir lo más que podíamos, cada vez más cerca de un punto, irnos acercando a ese punto y hacerlo cada vez más pequeño. Lo que pasa en la integración es, como dijimos, es lo contrario, ¿no? Newton y Leibniz en algún momento se dieron cuenta de que calcular el área de una función curva era demasiado complicado. Y lo que se planteaba en ese tiempo era poder hacer triángulos, ya que el área de estos rectángulos sí puede ser calculada de manera más o menos sencilla. Es decir, tienen una base igual, todos tienen la misma base, lo único que va cambiando es la altura que tienen cada uno de ellos, pero la altura está dada por la misma función. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tomamos cada vez rectángulos más pequeños? Pues que el área se va aproximando cada vez más al área real que debería ocupar la función, ¿no? Newton y Leibniz dijeron, vamos a hacer estas A, estas bases de los rectángulos tan pequeñas que casi tiendan, bueno, que tiendan a 0, ¿no? Estas distancias que tiendan a 0, y lo que hicieron fue hacer esto tan pequeño, tan finito, que pueden calcular el área de una, que ahora podemos calcular el área de una función curva a la perfección. Para denotar la integración, lo que escribimos es una S alargada, esta S viene de suma, ahora una función con respecto de de quien está la función, ¿no? Este dx, no lo dije en el anterior video de derivadas, pero este dx es un diferencial, es un diferencial dx, es un poco complicada la teoría, pero simplemente para este nivel, el dx nos dice respecto a quién vamos a integrar, y de esta integral, hay integrales que tienen una A aquí, una B, pero estas son integrales definidas, esta A y este B, nos dicen de qué punto, a qué punto va a ser integrada cierta función, porque una función puede ir al infinito, pero si solo nos interesa un espacio, pues, nos estará diciendo la integral, de dónde, a dónde tenemos que realizar la integral, si no tenemos estos, estos índices, pues, las integrales, son integrales inmediatas, y de esto, ¿qué vamos a obtener? lo que vamos a obtener va a ser una f de x más c, y esta f de x pues es el resultado de esta integral, la que le llamamos la primitiva, vamos a hacerlo lo más general posible, y ya con esta fórmula van a poder hacerlo particularmente para cualquiera que tenga un exponente, vamos a ponerlo x a la n de x, muy bien, este n hace ratito, por ejemplo, que teníamos nada más el x, el n era era 1, pero el 1 pues no se pone, por lo tanto, vamos a proceder de la siguiente manera, la integral de x a la n de x, esto va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1, pero que no se les olvide el más c, otra integral importante, por ejemplo, es esta, seno de x va a ser igual, recordemos que hace rato, ¿cuál era la integral de la derivada, perdón, cuál era la derivada de coseno? La derivada de coseno de x, esto es igual a menos seno menos seno de x, pero en este caso la integral de x de x esta, pues va a ser menos coseno de x más c, entonces, como vemos, pues prácticamente es la, lo inverso de derivar, si tuviéramos que agarrar esta formula de aquí, x a la n más 1 entre n más 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder derivar esto? Si lo queremos derivar, pues simplemente este 1, podemos sacar esto, porque son números grandes, son constantes, y derivar simplemente lo que está aquí arriba, tenemos que es x, no, primero, recuerden que bajamos el exponente, n más 1, y esto va a estar multiplicando a la x, y al exponente le vamos a restar 1, n más 1 menos 1, entonces queda 1 más n, y esto va a ser igual a x a la n, ya que este está multiplicando aquí, está dividiendo y solo va a quedar eso, así que, integral es lo contrario de dividir, de derivar, perdón, bueno, ahora vamos a resolver algunos de los ejercicios de integrales que traen en sus guías, vamos a resolver lo siguiente, que es 4x cúbico, 4x cúbico menos 2x cuadrado, más 7 de x, ok, ahora lo que nos pide es obtener la integral de eso, como tenemos aquí puras sumas y restas de funciones, lo que podemos hacer esto, pues va a ser igual a separar pues prácticamente la integral y vamos a obtener lo siguiente, 4x cúbico, si se dan cuenta, todo este polinomio está multiplicando este de x, por lo tanto, si queremos separarlo, tenemos que poner este de x a cada uno para que pueda seguir significando una derivada, ok, ahora menos menos 2x cuadrado de x más integral de 7 de x, muy bien, vamos a continuar aquí, como 4 es un número real, lo sacamos de la integral, 4 integral de x cúbica de x menos el 2 también es un número real, lo podemos sacar de la integral, entonces queda x cuadrado de x y el 7 pues es un número real, lo sacamos de x y esto pues ahora vamos a poder aplicar las fórmulas que ya sabemos, 4 x cúbico ¿cuánto es la integral de x cúbico? recordemos que es x el exponente más 1 4 entre el n más 1 que era en este caso 3 más 1 aquí va a ser 4 ¿ya se dieron cuenta quién se va a eliminar? ahora menos 2 por la integral de esto es x al cubo entre 3 ¿ok? es x a la n más 1 2 más 1 3 entre n más 1 y este n es igual a 2 más 1 3 aquí se cierra más 7 la integral de x ¿cuánto es? exacto x y esto va a ser igual a aquí vamos a tener que este se va con este x cuarta menos 2 tercios x cúbica más 7 x y este es la solución al problema que nos están solicitando para poder resolver esta lo que necesitamos hacer es igual separarlos pero aquí vamos a anotar algo importante que es 1 entre x la derivada del diferencial perdón esto va a ser igual al logaritmo natural de x más c ahora vamos a poder hacer esta que es la integral de 8 entre x por de x ya se vieron donde ya se vieron cuenta donde la vamos a usar ahora más 4 entre x cuadrado de x y esto va a ser igual a el 8 lo podemos sacar de la integral esto 1 entre x de x más el 4 también lo podemos sacar de la integral 1 entre x cuadrado de x ok este ya sabemos cuánto es va a ser 8 por cuánto es esto logaritmo natural de x más c más la integral de este 4 veces la integral de 1 entre x cuadrado de x y la última ¿cómo podemos resolverla? recuerden esta es una propiedad importante va a ser 8 logaritmo natural de x más c más 4 veces la integral esto lo podemos reescribir de una forma bastante interesante recordemos que si tenemos x a la m 1 entre x a la m esto va a ser igual a x a la menos n podemos ocupar esta propiedad de los exponentes y ahora va a ser así x a la menos 2 por dx no vamos a olvidar tantito de de esto y del 8 logaritmo de x y vamos a resolver solo este de aquí y pues vamos a borrar aquí si tenemos 4 por 4 por la integral de x a la menos 2 dx esto va a ser igual a 4 este como el menos 2 es un número real también podemos aplicar la fórmula que aplicábamos de x a la m más 1 ok aquí vamos a obtener que es el x menos 2 más 1 es menos 1 entre el menos 2 es menos 1 más 1 es menos 1 y pues obtenemos esto aquí menos 4 entre x recuerden que para volver a regresar más bajo también tenemos que cambiar de signo y es lo que tenemos aquí finalmente vamos a borrar este bueno ya que vimos esta parte de aquí que es menos 4x podemos escribirla de este lado que es menos 4 entre x y ese es el resultado todo esto de aquí es el resultado de nuestro ejercicio ahora también de forma esporádica vamos a explicar un poco lo que es la integral definida la integral definida desde a hasta b de una función f de x de x el resultado esta vez lo vamos a escribir de la siguiente forma si sabemos que f de x f de f mayúscula va a ser la primitiva entonces podemos hacer lo siguiente es f de a menos f de b ahora para poder reescribir esto ahora ya no existe en el resultado el más c ya que va a ser sustituido por estos límites ya que estas integrales si están definidas y si sabemos que f mayúscula va a ser la primitiva la fórmula es f de b es decir la integral de esto evaluado en b menos la integral de esto el resultado evaluado en a ok ahora vamos a tratar de resolver algunos ejercicios con esa fórmula que va a ser desde menos 1 hasta 1 de x cúbica de x cúbica de x tenemos que evaluar eso primero lo que tenemos que hacer es poder encontrar la integral y apartar por un momento los límites por lo tanto vamos a encerrar el resultado dentro de un coche y vamos a escribir el resultado x cúbica vamos a utilizar nuestra fórmula famosa 3 más 1 ok y los límites van a estar escritos de esta forma para que nos guiemos y no perderlos no olvidarlos recordemos ya no val más e ahora ya tenemos esta fórmula de aquí que es x cuarta entre 4 evaluado desde 1 menos 1 hasta 1 y que nos dice la fórmula que esto va a ser igual a esto de aquí que es es x cuarta entre 4 pero x va a ser sustituido por b y quien es b aquí en este caso es 1 es el que está arriba entonces va a ser 1 a la cuarta entre 4 es el que estamos sustituyendo menos 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 1 a la cuarta entre 4 ya que aquí es a va a ser menos f de a y a aquí es menos 1 por lo tanto vamos a tener menos 1 a la cuarta entre 4 y de aquí recordemos que 1 a la 4 es 1 1 cuarto y menos 1 a la cuarta es 1 cuarto también por lo tanto el resultado es 0 vamos por uno un poco más interesante que dice que es de desde menos 2 hasta 1 de 1 entre x cuadrado 1 entre x cuadrado más 2 de x recordemos primero sacamos la integral el resultado hace rato dijimos que esta esta integral ya habíamos sacado el resultado pero podemos volver a sacarlo este x cuadrado abajo podemos escribirlo aquí menos 2 ok menos 2 más el 1 entre menos 2 más 1 y ese va a ser el resultado de esta primera integral más 2x que va a ser el resultado de la segunda integral vamos a ir un poco más rápido que esto va a ser desde menos 2 hasta 1 y esto va a ser igual a x va a ser igual a 1 entre x bueno menos 1 perdón menos 1 entre x va a ser ese resultado más 2x desde menos 2 hasta 1 ahora vamos a evaluarlo recordemos que va a ser menos 1 entre x pero ¿quién era el primer x? ¿quién era b? de arriba entonces es 1 más 2 por el x el primer x es b ok y este va a ser 1 esta va a ser la primera el f de b vamos a restarle el f de a f de a ¿quién es? menos 1 entre x pero x ¿quién es aquí ahora? es a es menos 2 más 2 por 2 por f de a ¿quién es f de a? menos 2 simplificamos y aquí nos queda es menos 1 más 2 y aquí menos esto es menos entre menos es más así que es un medio menos 4 y esto va a ser menos 1 más 2 menos un medio más 4 simplificamos aquí y esto nos va a quedar 2 menos 1 más 4 son 5 menos un medio son 9 medios y ese es el resultado para ese ejercicio ahora lo que nos pide integrar es una función trigonométrica que es coseno de x de x desde 0 hasta pi recordemos que este pi hace referencia al círculo unitario de donde podemos obtener todas las todas las las funciones trigonométricas ahora para resolver esto recordemos que ya tenemos la solución de coseno de x ¿cuánto es la integral de coseno de x? bueno la integral de coseno de x es menos seno de x esa es la integral de coseno va desde 0 hasta pi muy bien ahora vamos a tener menos seno recordemos que es f de b quien era b es es este es pi seno de pi y se acabó menos seno de f de a pero a aquí es 0 seno de 0 y resolviendo eso tenemos menos seno de pi menos seno de 0 pero seno de 0 ¿quién era? es 0 esto es 0 recordemos la función de seno aquí está 0 es lo que hace en el primer cuadrante aquí está pi medio aquí está aquí está aquí está pi y hasta acá está 2 pi pero lo que nos está dando es menos seno de pi y como nos da menos seno de pi pues simplemente el menos seno de pi lo que hace es invertir toda esta función y lo que nos da es esto es prácticamente menos seno ahora ¿cuánto vale menos seno de pi? si pi está aquí pues esto vale 0 se dan cuenta en muchas integrales el replicador es 0 pero bueno esas son las soluciones este comenten cuáles son sus inquietudes cuáles son sus problemas que no pueden resolver comenten también si hay errores dentro de todo esto que estamos haciendo y pues compartanlo también y pues aquí estamos para para servirles